hola muy buenos días buenos días a toda esa gente bonita toda esta gente hermosa que nos sigue siempre a través de la plataforma de youtube a esta hora de la mañana mi gente venimos como siempre verdad buscando para ustedes lo mejor de la ganadería salvadoreña a esta hora de la mañana mi gente venimos aquí con estas 7 7 este lote de 7 novillas que estamos en este momento aquí dándole seguimiento de verdad como siempre y queriendo que ustedes obtengan lo mejor en sus corrales así están nosotros para poder para poderles llevar a ustedes verdad lo mejor cada una de ellas ya está ya están preñadas estamos en este momento aquí mostrándoles verdad las 7 ya está preñada ya tienen 7 lunas en 7 lunas de preñez estamos en este momento ahí mostrándoles a ustedes verdad miren ya ya comienzan sus partes a anotarse verdad de la preñez que tiene cada una de ellas aquí están estas bonitas bonitas movillas verdad para esa gente que anda buscando ganado vacas nuevas de primer parto miren ahí están chula 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 esa movilla que estamos allí miren en el comer como está elegante todas pero y están y los que llevan es de un buen es un toro de calidad un toro un toro guir un toro guir con brama de eso es la preñera que llevan y cada una de ellas vamos a dar seguimiento miren ahí están cualquier pregunta que ustedes tengan pueden llamar a mi número de teléfono al 6308 25 57 6308 25 57 para que ustedes puedan tener verdad en sus perrales ganado nuevo no se han amarrado miren ellas andan bloqueando todas andan ya están haciendo leche miren ya están cubre cada una de ellas debido a que ya tienen 7 en luna de preñez o si es de que ahí está cada una de ellas para que si alguna de ustedes si alguna de ellas les ha gustado cualquiera de ustedes pueden llamar a mi número de teléfono al 6308 25 57 6308 25 57 es el número que tienen que llamar verdad para que ustedes puedan obtener cualquiera de esta novilla o si quieren el lote completo pues también se vende el lote completo así es de que ahí está miren todas ella ya se le nota verdad en sus partes que ya está ahí está e cómo está esa es la continua que trata la verdad que vaⅠ está detierto se te está detierto se te unirá por i qué riparo los primero parto anda con hambre ¿cuánto sería el precio de ellas Alfredo? depende de la que le guste depende de la que le llame la atención da la que le llame la atención es pez mía de las tiendas este es así aquí este es el precio Si, para que no se golpeen, porque ya todas se les meten su parte, porque ya están bien avanzadas las pequeñas que tienen. Para que desarrollen la ubre. Ahí dependiendo las que califiquen que les convienen a sus corrales. En esto si no hay duda. Están chulas las novillas. ¿Qué es esta? Esta que tiene, Torito. Así no van a comer las desgraciadas. Ya están desesperados, ya quieren enviar la leche a los treneros. Ahí está cada una de ellas. Para que ustedes puedan calificar las buenas. Chula, chula la novilla esta que estamos dándole seguimiento. Ahí está mi gente para que ustedes puedan calificarlas. La verdad, las puedan ver. Puedan observarlas. Y así, pues si alguna de ellas les ha gustado, pueden llamar a mi número de teléfono. Al 63082557. Al 63082557. Y les vamos a estar dando, verdad. Repuesta a cualquier pregunta que ustedes andan buscando. Así, aquí les dejamos este bonito video para que ustedes puedan continuar, verdad. Revisándolos. Revisándolos. Si cualquiera que les haya gustado, pueden llamar a mi número de teléfono. Al 73082557. Les pedimos que no se les olvide de regalarlos un like. De compartir los videos. De suscribirse al canal. Nosotros vamos a estar, como siempre, llevando lo mejor en lo que es la ganadería salvadoreña. Bendiciones para todos y que Dios los bendiga.